Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de mañana. Esto es de mañana, análisis, noticias, comentarios, entrevistas, temas de la actualidad nacional, de la actualidad local, de la actualidad internacional. Todo un contenido preparado para ustedes diariamente. Feliz lunes, que tengan un buen día lunes, inicio en San Francisco de Macorís, de un insensato llamado a huelga, a Paronas, el local, por una serie de pedimentos que se están haciendo, cosas que no tienen sentido lógico ni práctico. Ya hablaremos de eso en el camino. También amanecemos este lunes con un temblor de tierra. No, todavía no tengo el dato, pero fue como a la I-40, 45. Hubo un temblor de tierra cuyo epicentro se localizó en Boca de Yuma, en la zona este de la República. Así es que ya estaremos dándole información acerca de la magnitud de este movimiento de tierra que hubo en el país hace unos minutos. Muy bien, señores. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes 14 de junio del año 2021. Hoy es un lunes para disfrutarlo, independientemente de todas las dificultades que pudiéramos tener. Hoy es el aniversario de la gesta del 14 de junio. Ese es un tema también que vamos a abordar en el programa. Aniversario de la gesta del 14 de junio de 1959. Es decir, el desembarco de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Una de las fechas más importantes, si se quiere, en la historia moderna de la República Dominicana. Y vámonos inmediatamente al clima. Veremos que, además del clima de Huelgario, vamos a ver cómo anda el otro clima. Muy bien, lunes 14 de junio del 2021 a las 6 de la mañana. Valida, Onamed, el siguiente informe del tiempo. Inicio de semana laboral con pocas lluvias, exceptuando chubascos locales en algunas localidades. Hoy se pronostican posibles lluvias matutinas en algunas localidades de las regiones este, noreste y el sureste del país, como consecuencia del arrastre de nubosidad que realizan los vientos salicios. Mientras que en la tarde se registrarán chubascos locales y posibles tronadas hacia zonas sectorizadas de la parte sureste, los haitices, cordilleras centrales y puntos aislados de la zona, de la zona fronteriza, debido a la combinación de una vaguada y los efectos locales. Sin embargo, en el resto del área predominarán condiciones generalmente secas y calurosas por los efectos de una circulación anticiclónica y partículas de polvo africano. Ahora hay otra jodienda, el polvo africano, oiga eso. Antes era del Sahara y ahora de África. La martes, mañana, en horas de la madrugada, se espera la ocurrencia de chubascos aislados en algunas localidades de la llanura costera caribeña, con el acercamiento de una onda tropical por el mar Caribe. Mientras que en las horas B pertina, los chubascos se trasladarán a puntos muy focalizados de la cordillera central y de la zona fronteriza. Ese ha sido, mis amigos, el informe del tiempo del día de hoy. Así es que ya saben, tendremos una situación seca, ¿no? Pocas lluvias pronosticadas, posibles chubascos, producto del arrastre de nubosidades que hacen los vientos alicios en esta zona. Muy bien, vamos entonces a las principales noticias del día. Vamos a ver qué dicen los diarios nacionales. Adelante. El presidente Luis Abinader Corona encabezará este lunes el Compromiso Nacional para el Pacto de Agua. Para lograr el pacto, creó el Gabinete del Agua en diciembre del 2020. Más noticias. El Fondo Monetario Internacional insta a los países ricos a pagar la vacunación de los más pobres. En otra información, centros de vacunación continúan abarrotados en busca de inmunización para adolescentes. Más noticias. Desarticulan redes de narcotráfico que envió 309 kilos de cocaína a Bruselas por el aeropuerto de Puerto Plata. Dos enfermeras en el Hospital Regional COVID-19 de Barahona positivas al coronavirus. Más informaciones. Remesas hacia República Dominicana crecieron más de 60% en los primeros cinco meses de este año 2021. En otra información, la Procuraduría pedirá prisión preventiva contra Luis Dicen y otros implicados en fraude de la Lotería Nacional. Bien, esas son, señores, las noticias del día. Esas son las principales que traen los diarios nacionales. Saludamos a Carolina Medina. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yerlian. Buenos días a todos los muchachos acá en el canal. Buenos días a toda la gente que está tempranito. Hoy lunes con nosotros. Así que manténgase informado para que reciba todo lo que tiene que ver con el proceso bolgario que vive San Francisco de Macorís en el día de hoy y mañana. Ojalá fracase. Ojalá fracase antes del mediodía. Muy bien, señores, continuamos con más contenido del programa. Saludos a Yerlian, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días a todo el equipo de producción. Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y también Instagram. Saluda, Carolina. Buen día, buen día. Y yo, contrario, amado, no deseo que fracasen, aunque no estoy de acuerdo. Pero que fracase. Que se caiga, al menos yo parto de que se caiga, o sea, que los negocios abran y que la gente salga a la calle. Que fracase el paro. Que la gente le haga caso mismo. Exacto, eso es lo que digo. Yo no estoy de acuerdo. Que se queden cerrados los negocios. Si hay alguien que lo apoye, que lo apoye, pero que sea de manera pacífica, porque esa es la democracia. Esa es la idea. No, no, esa es democracia, está bien, pero también la democracia necesita un poco de sensatez. Vamos a la pregunta del día. ¿Apoya usted la huelga por 48 horas que inició hoy en San Francisco de Macorís? No, no, nunca, yo nunca he apoyado huelga. Apoya usted la huelga por 48 horas que se inicia en el día de hoy en San Francisco. Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien, esperamos. ¿Sintieron el temblor a propósito? Yo no, pero lo supe temprano. No lo sentí, pero sí lo vi en la... ¿Tú lo sentiste, amado? No, no, yo no lo sentí. Me enteré por Twitter. Pero parece que aquí no se sintió tanto. No, no, porque el epicentro fue en Boca de Yuma y me imagino, yo no tengo la información, pero pienso que eso debe andar por 4.0 en la escala de Richard. Lo que quiere decir que no fue tan fuerte, tú sabes. Muy bien, aunque ahí hay viva alguien de Castillo en Twitter que dijo que lo sintió en Castillo. Digo, bueno, pues si se sintió en Castillo tal vez se debió sentir en San Francisco. Pero bueno, vamos a ver. Muy bien, señores, inicia primer día del llamado a huelga por 48 horas en San Francisco de Macoría. Esas son imágenes de ayer, ¿verdad? Este lunes inicia formalmente el llamado a huelga por 40 horas en San Francisco de Macorís, convocado por el... ¿No será 48? 48 horas convocado por el colectivo de organizaciones populares de esta ciudad. Mira, mira las imágenes. Eso es lo que queremos. Eso es lo que quiere Yeryang, que llene la calle de... No, 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 no me quieran sacar de contexto. El anuncio de este movimiento huelgario... No me quieran sacar de contexto. ...a principio del pasado mes de mayo, a finales de la semana pasada funcionarios locales hicieron el llamado a los convocantes. Estos alegaron que no se dejarán engañar por las autoridades, ya que en el mes de abril dejaron sin efecto otro llamado a huelga y el acuerdo a que llegaron fue incumplido. Entre las obras que las autoridades se comprometieron a ejecutar en los próximos días con inversión de 700 millones de pesos están las construcciones del puente de Ugamba, construcción de 128 apartamentos para los residentes del Barrio Azul, un bulevar en la ribera del río Jaya, conversión de la fortaleza Duarte en Bellasarte y su perímetro de anfiteatro y un teatro. Además, remozamiento del actual edificio del Ministerio de Obras Públicas para trasladar el cuartel del Cuerpo de Bomberos, remozamiento donde actualmente opera Inéspre para reubicar a Obras Públicas, las oficinas de la fortaleza Duarte, también el asfaltado de calles, aceras y contenes en varios sectores de la ciudad y la zona rural, el sistema de agua potable, centros comunales, entre otras, que reclaman las organizaciones que convocaron a la huelga. Esa es la información. Adelante, Yerian. Miren, esto que ustedes están viendo ahí, qué interesante, porque lo primero que yo debo decir es que yo no estoy de acuerdo con la huelga, con esta, no estoy de acuerdo, porque la considero extemporánea y la considero en un mal momento. Ahora bien, como demócrata yo tengo que defender el derecho que tienen ellos a protestar, a llamar a huelga, tienen todo el derecho. Ahora, eso que ustedes están viendo ahí, las imágenes de la basura, que es un buen detalle a propósito de la huelga, si había basura, ¿qué tiranera? ¿Por qué no la habían recogido? 5.1. Si había basura en la calle, por cierto, que había muchísimas regadas en la calle, era porque no la habían recogido, entonces quiere decir que la autoridad no está cumpliendo con el deber de la recogida de desechos sólidos de basura. Sí, yo digo que esta semana se va a resolver. Se va a resolver esta semana. ¿En serio? Pero mientras tanto le llenaron el pueblo de basura, y miren eso, esa basura, imagino que no la buscaron en Tenares, ni la buscaron en Salcedo, ni en Pimentel, estaba aquí en San Francisco. Entonces, un motivo para protestar, un motivo para protestar es ese. Es esa la recogida de basura, que ahora mismo no está bien en San Francisco de Macorís, independientemente de las excusas que se puedan buscar, o de las razones que sean, no está bien. Y la gente lo que quiere es que se resuelva. Yo entiendo que en este momento, en este momento, aunque hay razones para protestar, las hay, no era el momento adecuado, entiendo que estamos en un proceso de vacunación que no era bueno paralizarlo, ni mermarlo. El país está sumido en una situación de crisis del COVID-19. Estamos tratando de salir de la situación, de la crisis económica que existe en la República Dominicana y en el mundo. Y creo que se le debió dar un compás de espera al gobierno, ¿verdad? De un tiempo más para que comience a ejecutar obra. Porque quizás, el hacer una carretera, quizás ahora mismo no es lo primordial ante la situación del COVID. Sin embargo, sin embargo, cuando usted investiga y profundiza, se da cuenta que el gobierno está gastando más dinero en otras cosas que en el propio COVID, para aquellos que lo van a utilizar como excusa, cuando usted busca, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las nóminas del gobierno, cuando usted busca en lo que tiene que ver con el presupuesto, en qué se está ejecutando el presupuesto, se encuentra con que el gobierno está invirtiendo más dinero en otras cosas que en la propia salud. Y por tanto, quizás decir, ah, bueno, pero es que estamos sumidos en una pandemia. Es una excusa, quizás, no tan válida en este momento. De manera que, independientemente de que yo no esté de acuerdo con este llamado a huelga, sin respeto, sin respeto el derecho que tienen ellos a llamar a protesta y a reclamar los derechos que la mayoría de gente nos reclama. Esas son de hoy, esas imágenes. Ah, bueno, estamos viendo imágenes de ahora. Es un recorrido aquí en San Francisco de Macorís. Lo que sí es hacerle un llamado a la persona que están protestando es que permitan que todo aquel que quiera trabajar, todo aquel que quiera transitar libremente, porque es un derecho constitucional, que se lo permitan, que se lo permitan. Bueno, ya el pueblo está militarizado, que es lo que hacen todos los gobiernos, que lo militarizan. Y ahí para allá, tratar de que, verdad, de que no haya violencia en San Francisco de Macorís. Carolina. Bueno, voy a enviar esta imagen, chamo, a la tabla. Yo pienso que la sensatez debe deprimar en todos los aspectos de la vida. Yo quisiera preguntarle a los muchachos del colectivo y a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, si ciertamente creen prudente que en momentos como esto se esté llamando o haciendo un paro de dos días en San Francisco de Macorís. Uno de los, de las frases que siempre se utilizan en San Francisco, todo lo que se ha logrado se ha logrado en base a huelga. Pero en Santiago se han logrado muchísimas cosas. Un pueblo mucho más desarrollado que el nuestro. ¿Dónde? En Santiago. Sí, pero en Santiago. En La Vega también. Y en otros pueblos se logran cosas. Alías empresarial. Sí, pero cuando tú hablas o piensas en otros pueblos como La Vega, como pueblos cercanos de acá que se logran cosas y que no tienen ese constante llamado a huelga, y entonces si tenemos tantos años pidiendo la misma cosa, te dice que no está dando resultados, que hay que buscar otro mecanismo. Ese es el análisis más lógico que puede haber. ¿Cuántos años tienen pidiendo el puente de Ugamba, el encachado de la quebrada grande, el famoso malecón en el río Jaya? Los asfaltados de los barrios. ¿Cuántos años tienen pidiendo lo mismo y nunca se han hecho un milenio? No estamos diciendo que no sea necesario, pero entonces estamos viendo que esos llamados no están rindiendo los frutos buscados porque tenemos años y años en esto. Los demás pueblos ¿cómo logran la cosa? O sea, se hacen. Lleva tiempo porque ciertamente hemos tenido y tenemos gobiernos irresponsables que no cumplen tal vez con lo que deberán de cumplir. Pero ya hay cosas que se extralimitan, o sea, se pasan. Llamar a propósito de que Moca desistió del llamado a paro y Moca se cayó el proceso. Llamar en estos momentos ¿llegó? En estos momentos en plena pandemia donde hay muchísima gente. Ustedes se imaginan amigos televidentes donde encienden esos neumáticos que hay una gente con un COVID ahí. Que puede haber. Claro, totalmente, pero totalmente. O sea, con un proceso pulmonar. Usted lo está matando, es sin un tiro. Señores, todas estas basuras en la calle a propósito de que San Francisco de Macorís han dado a nivel nacional por el tema de la recolección de los desechos. Pero eso es independiente, es una cosa independiente de la otra. El punto que refiere ayer que no recogieron la basura, pero ayer era domingo. Los domingos el camión no sale. ¿Pero tú crees que esa basura que está ahí es del domingo nada más? No sé si es el domingo, ¿sabes cuál es la función que tengo? Pero no puedo decir tampoco, no puedo decir tampoco que no es del domingo porque ni lo sabes tú ni lo sé yo. No podemos decir que es del domingo, pero no podemos. Tú, qué bien, que te gusta hablar con pruebas. ¿Cómo explica la lógica? No, no, como tú te gusta hablar con pruebas, debemos de saber si son del domingo o no. A que quiero atacar a la ayuntamiento. Claro. Ahí hay un pueblo entero que puede confirmarlo. Pero no podemos decir tú que eres muy partícipe de que no se puede hablar sin pruebas, sin investigación y demás. Enemigo de Psiquión. Claro que sí. Vamos a investigar. ¿Qué gano yo siendo enemigo de Psiquión? Amado, partiendo de la premisa de ayer ya, vamos a investigar. Enfóqueme aquí, muchachos. Vamos a investigar. Claro. Si eso es el domingo, nada más. Pero no lo digas. No lo digas. No lo digas. Pongan la imagen. ¿Cómo él hace? Pongan la imagen. ¿Cómo él hace? Ya. Mira. Entonces, se le hago comentar para que si no se me vaya el minuto que me queda. Pongan la imagen. Señores, por favor, ustedes saben lo que es, para la gente que tiene sus compromisos, para los negocios que tienen que pagar mañana 15 a sus empleados, que tienen que pagar sus facturas, que tienen compromisos económicos, durar dos días cerrados en un momento donde la economía, la producción, está en picada y está en baja. Eso es inaceptable en todos los sentidos. Cierro diciendo, señores, que esperamos que el colectivo entre en razón, que el sano juicio y el deseo y el amor que tienen por San Francisco de Macorís y todos sus compoblanos levanten este paro para mañana. Porque nosotros no podemos permitir ni aguantar a nivel económico ese raro que tengamos dos días de cierre en este pueblo. Mira, vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio siguiente. Las obras que se están pidiendo y que son el motivo de este paro es la construcción del puente de Ugamba. Ok, esa es la construcción de un puente que no implica mayores, no tiene mayores complicaciones, excepto las que se derivan del hecho mismo de la construcción. Que con los 100 millones de Peñaguaba se hubieran construido, como digo una cosa y con la otra. Exactamente. Con la construcción de 128 apartamentos para los residentes del barrio Azul. Bueno, eso no es algo tan sencillo porque lo primero que hay que buscar es ubicar un terreno, decirle a la autoridad, mira, el terreno es este y esta persona está dispuesta a venderlo para que se construya el apartamento. El boulevard de la Ribera del Jaya. ¿Tú sabes lo que implica crear un boulevard en la Ribera del Jaya donde está llena de gente viviendo en esas orillas, prácticamente encima del río? Eso no es una cosa de un día para otro. Esa no es una obra sencilla, esa es una obra majestuosa, digamos, en términos de grandiosidad, pero sumamente complicada, sobre todo en un país como este y en un pueblo como San Francisco. ¿Tú ves? Conversión de la fortaleza Duarte en Bellas Artes. Usted se está poniendo loco. Convertir eso, ese cuartel es un cuartel que guarda un pedazo importante de la historia de San Francisco de Macorís. Que usted no puede ir a derrumbarlo así por así. O sea, fíjense, fíjense, fíjense qué nivel de ignorancia hay en esos pedimentos. Además, remozamiento del actual edificio del Ministerio de Obras Públicas para trasladar el cuartel del Cuerpo de Bomberos. Eso podría ser una obra interesante, pero no es buena tampoco. Ese no es lugar para poner un, 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 ¿cómo se llama? Un cuartel de bomberos. ¿Por qué? Porque esa es una de las avenidas más transitadas de San Francisco de Macorís y cuando hay una emergencia, el bombero, la ambulancia, el carro de bombero o la ambulancia tiene que salir y se van a producir accidentes. Va a haber problema. Usted me dice, bueno, pongan un semáforo. Óyeme, él no puede, el bombero o la ambulancia que sale del cuartel de los bomberos no puede esperar que el semáforo cambie a verde. ¿Por qué? Porque tiene una emergencia. Entonces, ese no es lugar, no es un lugar adecuado para poner eso. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. para trabajar el cuartel de los bomberos. Remozamiento donde actualmente opera INEPRE para reubicar a obras públicas. Las oficinas de la Fortaleza Duarte. Las Fortalezas Duarte no son una oficina, es un comando. Es la 31 compañía del Ejército Nacional. O sea, no son simplemente unas oficinas. ¿Y dónde van a llevar los guardias? ¿Dónde van a dormir los guardias? Independientemente de la cárcel, olvídese que la cárcel está mal ubicada ahí porque para eso se hizo Vita al Valle para que alojara a los presos de ahí y los presos que llegaran a Vita al Valle. Punto. Esos presos están ahí porque no se ha tomado una decisión ejecutiva. Pero bien, la cuestión que yo le digo es todos estos proyectos no son cosas de enfrentarlos de un momento a otro. No es hacer una zanja para que haya un desagüe en un sitio y el agua se vaya al río o se vaya a la quebrada. No, no estamos hablando de obras pequeñas, son todas obras macro. O semi macro si usted le quiere llamar. Pero también hay una cosa, ¿cuántos proyectos han presentado el colectivo de organizaciones populares al gobierno o a los gobiernos para ver cómo emprender esos proyectos? Es muy fácil decir, Carolina, tú tienes que sacar a tu niña de donde tú vives. ¿Por qué? Porque yo entiendo que no está bien a dónde está. Oye lo que yo te estoy pidiendo como amigo, como compañero de trabajo, pero realizar esa labor, tú tienes que buscar otro apartamento, tú tienes que pensar en trasladarte de una casa a otra, eso implica tener que cambiar cable, energía eléctrica, logística, todo, eso se gastan 50, 60 mil pesos en eso, sencillamente mudarse de un sitio a otro en este país. Oiga eso, y eso mismo es lo que está haciendo el colectivo, le dice al gobierno, hagan tal vaina, pero no te presenta un proyecto, ¿cuál es la ventaja? No hay. Existió el Falpo, pero había un llamado y ese llamado imagino que fue provocado por alguna razón, entonces sería bueno que expongan las razones de por qué el Falpo y tenía un llamado a huelga, ¿por qué el colectivo tiene el llamado a huelga además de estas obras que tú has mencionado? Porque el gobierno vino aquí y prometió 10 mil millones de pesos, 10 mil millones de pesos en obra, fue el gobierno y ahí fue donde tuvo el error que ellos hablaron y prometieron que es lo que no debe hacer un gobierno cuando no está en condiciones. Pero no necesariamente tenía que ser inmediato, recuérdate que toda la inversión que hace el gobierno tiene que estar presupuestada, cuando el gobierno vino ya el presupuesto estaba marchando, entonces lo que deben de entender es que lo ofrecieron pero están atados la mano producto del tema legal. Usted de la burocracia que se conlleva a crear, a hacer obras, no es decir yo me lo voy a sacar del bolsillo el dinero. Exacto, el gobierno no puede, no es como tú que dices mira a mí se me averió, yo tengo que poner una llave de chorro en el patio, voy y compra los tubos y el cemento ¿cómo se llama? Otro aspecto y por de la llave el gobierno no, el gobierno tiene que tener los presupuestados el dato ojalá pudiera llamar a algún dirigente el falpo anunció que desistía del llamado a huelga por que no era el momento idóneo si el falpo entonces no lo pensaron ahí es que voy porque en vez de anunciar perdón amado sencillamente no hablaron de que iba a haber huelga en San Francisco me pareció que es un asunto de grupos decir no también nosotros tenemos huelga ah no pero espérate ya porque no es el momento idóneo pero mira otra de las cosas tenemos la imagen ahí muchachos vamos a abrir la tabla mando una imagen ya de lo que va cobrando ganancias de pescadores si fueran miren lo que aconteció el día de anoche que ustedes lo están proponiendo que matan una gente pero yo no pero yo no pero ya han hablado de eso y como va a ser eso pero y como estamos hablando de pero y matar una gente y como fracaso un movimiento que los ciudadanos se empoderen y que abran sus negocios tú sabes a despertar gente a sacar la gente pero tú sabes por qué no se hace porque le bajan la puerta tú sabes por qué no lo hacen pero lo que tienen es que ustedes voy a trabajar pero no estamos trabajando pero nosotros estamos trabajando obligar a bailar porque hay que bailar no no pero espérate no vamos a organizarnos amado espérate porque cuando al menos en lo particular me refiero a que el proceso fracase es que la gente abra sus negocios porque ni el colectivo perdón ni el colectivo ni el falpo paga la factura de los negocios ni el colectivo va a ir mañana a 15 a pagarle a los empleados le tiran piedra yo vine a trabajar a mi las empresas de telecomunicación no proyectan por Dios ve abre allá en la libertad ve abre en la libertad ve dile a mi amigo que abra que le han ido a bajar el gate del negocio tres veces ve tú un empleado que de una empresa que salga y que le de un tiro que le caigan a pedrada a su vehículo el estado tiene que protegerlo ellos lo que deben de garantizar ve preguntarle al colectivo ve preguntarle al colectivo cuando pasan esas cosas ay nosotros no sabemos nosotros no somos responsables ah pero muy bonito mira lo que ha acontecido anoche hay un mayor de la policía herido en el día de anoche esta información la sube en la página de Franco Macorizano desconocidos al momento hirieron de un disparo al mayor de la comando regional noreste de la policía nacional en una balacera ayer ya en esquina caliente del sector Vistelvalle quien es responsable no pero no fue en eso fue en una balacera por los temas del proceso huelgario si ese hombre lo matan que va a pasar con la familia se queda huérfana se queda huérfana y el colectivo tiene que ver con eso no nosotros no sabemos pero muy diferente que en un proceso huelgario donde hay gente responsable donde hay una no pero es que no se compara estamos hablando de los resultados de los procesos huelgarios no estamos hablando de situaciones que se dan por ahí de manera particular pero eso puede ser un hecho aislado aquí atracan gente pero estamos hablando de una balacera mi amor estamos hablando de una balacera que se da por el tema del proceso huelgario no necesariamente no necesariamente y porque fue la balacera por un atraco por un mitín en la cárcel yo anoche estaba en la calle a mi nadie me entró a tiro y tu eres policía no yo no sé pero tu no andas preservando la seguridad tu no estás en riesgo pero la cuestión es esa es que nosotros no podemos querer limitar el derecho que tienen nosotros a protestar y a llamar a protestar tu tienes derecho a protestar pero no a burlar el derecho que tengo yo de abrir mi negocio y de salir a la calle ah si vas si tu me vas a garantizar que no vayas yo no el estado es el que tiene que garantizar ellos lo que tienen que garantizar que eso no pase tenemos que exigirle a quien tiene verdad si el estado es el garante de la seguridad ciudadana tu no le puedes decir al delincuente que te proteja al atracador que aproveche este tipo de momento verdad para salir a hacer fechoría le corresponde al estado y a ellos siempre están de acuerdo con el falpo cuando dicen ah pero ustedes mandan a la gente a la calle atracada y dicen ajá para eso está la seguridad del estado para proteger al ciudadano y es verdad es verdad para eso está el estado para proteger por ejemplo si Eufemia Varga hoy quiere abrir el estado tiene que protegerlo como ellos tienen hay un ministro que dice que tiene un plan piloto buenísimo que ya se redujo la criminalidad en Cristo Rey aplica eso ahí todos los negocios que quieran abrir tienen el derecho de abrir y tienen que permitir ahora bien ahora bien es el estado que tiene que protegerlo tenemos que dejarnos de vainita verdad al estado hay que exigirle lo que tiene que hacer y aquí el pueblo está militarizado no tenemos imágenes de eso del pueblo como está militarizado tratando naturalmente de proteger a los negocios pero el derecho a la protesta que tiene cada quien no solo podemos limitar pero que quien ha dicho que se le está limitando quien ha dicho que se está limitando pero quien de quien es que no es el momento tú mismo lo sabes pero que no yo no estoy de acuerdo los derechos tienen que equilibrarse yo no estoy de acuerdo o sea yo no puedo alegando que yo tengo derecho a caminar por la calzada pública yo no puedo pisar un cemento fresco que lo acaban de echar pero yo no eso es lo mismo yo no estoy de acuerdo lo que pasa que tú quieres ver que tú ve las cosas por un hoyito por el que te conviene puede ser lo que pasa ese es tu problema cuando tú haces análisis pero claro que sí tú ve por un hoyito lo que te convenga oye yo tengo derecho a caminar yo tengo derecho a tránsito que es constitucional pero tú no puedes pisar un cemento fresco que acaban de poner ahora por el derecho que yo tengo a quien le están prohibiendo que salga de su casa no te estoy poniendo un ejemplo lo que pasa que tú eres la gente que me está diciendo lo que me dice mi amigo una cosa es el paro una cosa es el vandalismo que muchas veces somos hoyes este vandalismo muchas veces porque tú dices la cosa cuando te conviene y mira por un hoyito tus análisis son sesgados son sesgados pero esa es tu posición amado claro que sí y te lo pruebo aquí que tus análisis son sesgados mira lo primero es que esto no se trata ni de ti ni de mí esto no es personal tú haces tu análisis claro que sí claro que no yo te estoy diciendo que tus análisis son sesgados yo estoy criticando tus análisis yo estoy criticando tus opiniones no te estoy criticando a ti como individuo las informaciones cada quien la intenta de su manera lo que pasa es que ya este sistema no es un sistema de conservadores donde un grupo de gente dice lo que va y eso es pero quien ha hablado de conservadurismo viejo si aquí todo el tiempo ha habido huelga hay problemas ven acá tienen todo el derecho a protestar todo el derecho pero no a ser insensato ya te pregunta alguien pero no dile que escriba al grupo que se identifique si no pero yo te voy a decir quien es Luis si te pregunta pregúntale quien es responsable de las vidas que se pierde dice una cosa es el paro y otra es el vandalismo ellos auspician ese vandalismo en la noche salga todo el mundo sacan las basuras a las calles eso es vandalismo eso es protesta eso es establecer la constitución y eso es legal usted salir a las calles a tirar basura eso es legal usted auspiciar eso es lo que yo hace que dijo el colectivo que ellos eran responsables no dudes tú que ese tiro que le dieron a ese oficial fue el resultado de la adrenalina de esa marcha irresponsable también la imagen de la caravana yo la tengo mira para que la gente la vea una caravana pacífica dentro del derecho a la libertad de tránsito también la vamos a prohibir pero nadie ha dicho que no hagan su caravana y ellos no lo hacen y esas basuras que están en la libertad entonces hay que ver quien lo permitió quien lo permitió en general fue que la tiró porque supone que en este pueblo no hay policía cuando esas gente salieron a tirar la basura y aquí en Margo no había policía no había seguridad en este pueblo es probable que no hubiera policía es lo que dijo es una discusión estéril el senador dijo el senador estamos huérfanos de autoridad es lo que habla